Café Fab Señorita Jafra Ah, ahí estás ¿Qué te parece? Estás estudiando Bien Empecé a odiar a la gente por la antropología y la sociología, eso es lo que pienso Realmente es hora de que me quede sola Mira esto Vamos a ver Verifiquemos si aprendiste algo Pregúntame Cuando estés lista Bien, bien ¿Quiénes son los principales investigadores en comunicación? Howland Shannon Russell Wyber Hoy Bien, está bien Vamos con otra pregunta La espiral del silencio, ¿qué es? La tengo Dime Una película Eso es todo No más No Sí, esa espiral, esa Newman La definió Lo revisaré después ¿No la recuerdas? Bien Te la voy a explicar brevemente Es el arte de ponerse de acuerdo sobre ciertos temas sin hablar Deberías saberlo Eso es Bien Pregúntame algo más Lo estudiaré después Bien Te haré otra pregunta ¿Listo? La respuesta es difícil, creo ¿A través de qué vía de comunicación se entienden los celos como experiencia humana universal? Eso lo dieron en clase No lo recuerdo ¿Te estás metiendo conmigo? ¿Me llamas celosa? ¿Piensas que soy celosa? ¿Eso es lo que estás diciendo? No lo eres No lo soy Estás equivocado Sí lo eres No lo soy Sí E E Eres C 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 Bien Sí Eres celosa Shala ¿Sí? ¿Me haces el favor de sacar a esta persona de aquí? ¿Me traes otro café, por favor? Ya terminé este Celosa Shala te va a sacar de aquí ¿Y qué opinas? Piénsalo Oye Digamos que encuentro el lugar y abro la pizzería Tú las preparas y yo las entrego Muchos comprarían No puedo Estas manos no fueron creadas para amasar Estas manos fueron creadas para despejar el balón cuando hay un penalti No, no puedo hacer eso Te mueres por abrir la pizzería Celoso, tú trabajarás en la caja Una chica muy linda acaba de entrar Cuidado Vaya, 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 vaya ¿Qué? No puede ser Consiguió a la chica sin decir una palabra Chicos, se las presento Ella es Celine, mi prima Celine, ellos son Japrak, Ouse, Yokan y Sinan Es un placer Hola, señor Upton ¿Ya se conocieron? Eh, hubo un accidente entre los dos con la pizza Pero nadie salió herido de gravedad, no se preocupen Soy Japrak Celine No nos hablaste de tu prima No sabíamos si tenías una o no Japrak, hay muchas cosas que no sabes sobre mí Sí Además, ella estaba en Italia Por eso no les dije ¿En Italia? Ajá Uf, el lugar donde se creó la pizza Pero debo decir que estás en buena forma Sí ¿Viniste por voluntad propia o fueron por factores externos? Expulsión Deportada de la universidad Veo que también te deportaron Sí Bien ¿Qué, le mostraste al papá el dedo del medio? Lo que pasó fue que el decano no me dejó usar la cocina Ella estudia gastronomía Como no me dejó, cociné la comida en su oficina Y la incendié ¿No te pasó nada? No, no me pasó nada Al parecer, mientras la oficina se incendiaba El decano estaba ahí con su secretaria De hecho, ellos estaban en el armario Mala suerte Muy mala Uf, espera, se está poniendo interesante ¿Qué pasó después? Nadie salió herido Pero me expulsaron y me deportaron Y mis padres me enviaron aquí con Barish Bueno, hay luz al final del túnel ¿No es así? Sí Ella continuará sus estudios con nosotros Volveré cuando mi padre arregle las relaciones diplomáticas Amigo, ella no deja de mirarme ¿De qué te ríes? Ven, hablemos un momento ¿De verdad? ¿En serio? Te dije que vengas Vamos a ver un momento Ya regreso ¿Ah, que estoy estudiando? Sí, dime Estudio publicidad Genial ¿De qué te ríes? ¿Ella no puede verme? Yokan, claro que puede verte Claro que sí Tú eres Yokan, cara de Mirch Claro que te verá Pero no mientras yo esté aquí Yokan Compórtate Puedes hacerlo ¿En serio? Entonces vamos a comprobarlo Yokan Oye, no hagas esto Hazlo por tu bien ¿Quieres? Adelante Veamos quién la consigue primero Vamos Yokan, por favor Vamos ¿Tienes miedo? ¿Ah? ¿Hablas en serio? Bien Estás apostando conmigo Es hora de darte una lección No puedo creerlo Ya veremos Ya veremos Vamos Entonces solo regresaste de Estados Unidos por Jabrak, ¿cierto? Bien Pero mi abuela no sabe que ese es el motivo Así que nadie sabe Jabrak piensa que tienes una novia allá ¿Cómo se llama? Casey ¿Por qué Casey? Casey es una marca Están muchas camisas que usamos Yo la uso a diario Y de ahí el nombre Bien Digamos que es por una canción Al parecer El sentido del humor ha cambiado mucho aquí mientras estuve en Italia Nada Ha cambiado Es solo que cuando pasas el día con Jabrak Nada resulta normal ¿Qué dices? No lo sé Ella es diferente No es como los demás No le importan los detalles Vive como quiere Creo que ella me va a agradar Por ejemplo Ella es muy sincera Si piensa algo malo de ti Te lo dice a la cara Hay Algo en sus ojos No puedes dejarla de ver aunque te lance una bola de fuego Sus ojos son diferentes Yo no encuentro la palabra correcta pero es muy genial Cielos Eres muy Olvídate de mí y dime ¿Cómo te diste cuenta? Primero Cuando llegué al café Solo había una razón para que Jabrak me mirara con esa intensidad Cuando me presentaste como tu prima Segundo ¿Recuerdas cuando tus padres te compraron una moto o cuatro ruedas cuando eras pequeño? Fue la última vez que te vi contento Y ahora con Jabrak ¿Crees que se puso celosa? ¿No crees que esos chicos fueron muy amables? Incluso añadieron perejil para aquellos que no pueden comer gluten Céline, te pregunté si estabas celosa Escucha, esto es mucho romance para mí, ¿de acuerdo? Está bien, te diré qué vas a hacer Deja de mentir sobre Casey, ¿de acuerdo? Cuéntale todo a Jabrak Si sigues mintiendo así, puedes hacer que Jabrak sea... Ella es distinta Sí Podemos pedir comida, extraño los dolmas y el sarma, ¿sí? Bien Sí Ali Te ves muy bien, te ves increíble ahí con tu guitarra Noto en ti Un carisma que te hace ver distinto En serio, de hecho Te pareces un poco a Kurt Cobain o... ¿Qué, Ous? ¿Quieres decirme algo? ¿No has visto la casa? Todo está desordenado Todo está en todas partes No puedo creerlo La casa es un completo desastre No hablas en serio, ¿verdad? Estoy hablando muy en serio, Ali, de verdad Te lo pido Por favor, solo sálvanos de este caos ¿Sí? Anda ¿Te arrepentiste? Mucho ¿Y los demás están al tanto de esto? No No Es que la casa es un desastre Ellos son más desordenados que yo Si solo fuese yo, está bien, pero... Cuando todos son un desastre, no funciona ¿Viste a Sinan? Es un desastre Es asqueroso Eres un traidor Lo eres No digas eso, estaba hablando cosas buenas de ti No le creas Él es peor Ali Por favor, ayúdanos Antes no decían eso Es muy tarde ¿Qué? ¿Tarde? ¿Cómo que tarde? ¿De qué estás hablando? Amigo Lo harás, ¿verdad? ¿Ah? Tú eres ingeniero Es decir, piensas de manera analítica Sabes acomodar las cosas, ¿entiendes? Nadie sabe hacerlo como tú Llamamos a una señora para que viniera a limpiar Y cobraba 1.200 liras Porfis Por favor, desde que éramos niños... Ya, está bien Tranquilos, tranquilos Tranquilos Está bien No volverán a rebelarse Sí, sí Te lo prometemos ¿Te digo algo? Estás a cargo de todo Puedes hacer lo que tú quieras, amigo Bien Acepto Muy bien Dios, ayúdanos a vivir de manera higiénica Choca a esos cinco ¿Y Gio-Kan? ¿Qué dijo? Él no dijo ni una palabra Te digo algo Él es más asqueroso que nosotros Incluso más que Ous No podía creer lo asqueroso que era Él no dijo nada No le importa Prefiere vivir en la porquería ¿Cómo alguien puede ser tan descuidado? Ay, por Dios ¡Basta! No puede ser Me voy a volver loco en esta casa Ya no lo soporto, estoy a punto de volverme loco Desearía no haber dicho lo que dije al principio Alí Alí No me vean así Ustedes tienen una buena vida, tienen todo lo que necesitan No se preocupan por cosas de la vida como exámenes, crisis de identidad Tampoco tienen un corazón el cual destruyeron en pedazos Se recompuso y lo volvieron a romper Su vida es genial, ojalá tuviera una vida como la de ustedes Tal vez ellas quieren tener tu vida ¿Por qué? Para darles mis problemas No Quieren un corazón, aunque esté roto en pedazos ¿Quieres que ellas sean como yo? No, ustedes no quieren eso Escuchen, enfóquense en su fotosíntesis Solo hagan eso, fotosíntesis, ¿está bien? No la escuchen, ¿de acuerdo? Sé que parece que tiene un corazón de piedra Pero de no ser por su lindo corazón, ustedes no tendrían hojas lindas También tienen corazón, Jabrak Si les demuestras amor, ellas reaccionan, ¿sí? Muy lindas las palabras que dices Ojalá se las dijeras a Casey Si existiera Se lo diría A Casey nunca existió ¿Cómo? Pues que ella nunca existió Y nunca existirá Siendo sincero, no sé en qué pensaba cuando regresé a Estados Unidos Y cuando me preguntaste, me tomaste desprevenido ¿Y... entonces por qué me mentiste? Quería ver el brillo en tus ojos cuando supieras la verdad Ahí está El brillo 2029 Quisiera que hubiera un hueco en el suelo y entrar en él Quisiera desaparecer Me siento muy desesperada Me quedaría aquí por años Bueno, sabes que muchas mujeres Muchas novias sueñan con estar en ese cuarto No dejarían que estuvieras ahí, te sacarían No es la gran cosa No deberían estar tan emocionadas ¿Por qué? ¿Tú no lo estás? Lo mío no es emoción, es miedo ¿Y de dónde viene ese miedo? ¿Este no era el día con el que soñabas? Vamos Hoy es el día Tomaste la decisión de tu vida ¿Y si no fue así? ¿Qué dices? ¿Y si tomé una decisión equivocada? Hola, Phyllis, bienvenida ¿Y si se extenderá hasta el anochecer? No sé, Chaprak Es que Osman se enfermó y lo ingresaron Tengo que ir al hospital a ver cómo está Y no sé cuándo volveré Qué malo iré eso Lo sé Bueno Voy saliendo, ¿bien? No olvides expulsar los gases, ¿de acuerdo? Nos vemos Un momento ¿Hablas de mis gases? Phyllis, ¿cuáles gases? ¿Y ahora qué hago contigo? Genial, se balancea ¡Ay! Lo sabía, lo sabía Yo sabía que esto pasaría Mi peor pesadilla se volvió realidad Lo sabía Sabía que iba a pasar ¡Te lo dije, Gio-Kan! Sí, amigo Pero no pudimos ver a la madre Cierto Lo dejó frente a la puerta y se fue Se parece a ti Míralo, es la copia de tu rostro Ah, sí Se parece mucho a mí ¿Verdad que sí? Mírenlo, es igual a mí No hay duda de eso Es mío Debería empacar mis cosas e irme, ¿cierto? Sí, eso voy a hacer Adiós, siempre los querré Basta, regresa Ven Es el primo de Yaprak Ven acá ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Es primo de Yaprak No es tuyo, siéntate Tú no eres el padre Fue broma, no estaba asustado Ni siquiera un poco, miren No, para nada Tus pigmentos solo abandonaron tu cuerpo Y te dejaron blanco como la nieve Bueno, chicos, ¿listos? Claro que sí Aunque un miedoso no puede tener bebés ¿Cierto, Sinan? Él no es mío Veamos Oh Oh, cuántas cosas ¿Estás segura de que tu prima no está en Gryffindor? Mira la bolsa ¿Cómo le caben tantas cosas? ¿Es magia? Lo único que sé es que esta bolsa tiene un hechizo de expansión Porque sigo sacando cosas y no se acaban Este objeto no encaja con su nombre Él es un sultán No sé para qué sirve ¿Qué es? A ver Es un mordedor ¿Qué tienes ahí? Esto es un extractor de leche para los senos ¡Alto! Entrégalo Vamos, solo voy a probar algo para una tarea, ¿sí? Ni hablar Regrésalo Ese es... Su elefante de felpa Dice que lo ayuda a dormir ¿Podemos llamarlo Pad Pad? Vamos, pongámosle ese nombre Es Pad Pad Mejor olvídenlo Luego se vuelven adictos a esas cosas sin sentido No es necesario Esto es algo tonto Una pregunta ¿Qué es eso de leche de continuación? Es la leche que consume el bebé luego de haber agotado toda la de su madre Exacto Viejo, ¿no se te ocurrió que es la leche que consume el bebé cuando dejan de darle leche materna? No seas tonto, Ali Eso no tiene sentido Ya deberías aprender, ¿eh? Leamos las instrucciones Hervir el biberón y la tetina por unos 10 minutos para desinfectarlos Luego hervir agua por otros 10 minutos y dejarla enfriar Tras verter el agua tibia en un biberón limpio, añadir la fórmula Debe ser una cuchara bien llena Después hay que tapar el biberón y agitarlo hasta que se disuelva Después, cuando la fórmula esté disuelta, dejar caer una gota en la mano y cuando tenga... Ya, ya, Brak, no sigas así Eso suena al trabajo de un químico profesional ¿Qué piensas hacer? Cielos Ya entiendo por qué las groserías más poderosas llevan la palabra madre Continúo Se despierta cada dos horas Recuerda sacarle los gases ¿Qué? ¿Acaso no puede hacer eso él solo? La madre que... El bebé está aquí Tengo una clase, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo cuidarlo, es que ni siquiera sabría qué hacer No puedo... Sí, te entiendo, aparten y nos pagan, así que yo creo que estoy fuera Sí, tuviera experiencia quizá, pero... Estoy fuera, lo siento Shh, nos turnaremos Así está bien, ¿qué opinan? Ah, esto es genial ¿El plan? No, la sopa está muy rica Sí, está genial Gracias a ti, el imperio se alza una vez más, Ali Ahora, ¿cómo veremos a las chicas? Calma, viejo Convertiremos esa crisis en una oportunidad Vamos a matar a dos pájaros, no solo tiro ¿Quieres decir que quedaremos como dos padres responsables? Qué inteligente eres a veces, amigo Cállate, nos van a escuchar, silencio Estás loco Cállate Me parece increíble, está... genial Suleiman Como Suleiman el Magnífico ¿Ah? Te gusta darle órdenes a los demás Respóndeme algo, ¿sí? ¿Alguna vez en tu vida has trabajado para conseguir algo? ¿Te has esforzado? ¿Ah? ¿Ni siquiera has sudado? Nunca, ¿cierto? Sí, es lo que imaginé Con que guardas silencio, ¿no? Te cuento un secreto ¿Ah? Este mundo no tiene dueño Sí, pequeño No le perteneces a nadie Suleiman Ven, pequeño Ven Puedes alzarlo un poco De acuerdo Mirei, sé que esto no es tuyo, sino de otro bebé Parece muy pequeño para ti ¿Mi sultán? ¿Qué ves, Suleiman? ¿Qué estás viendo? No le queda Sujétalo, lo intentaré Súbelo un poco Creo que la fórmula tiene muchas calorías Ali, no debería ser tan difícil Debe haber otra forma ¿Será que lo acostamos? Sí, sosténlo Lo tengo Dámelo Toma Ya casi Ahora, sí, sí Un punto Para este rey Y cero para este pantalón Al fin Ya que solucionamos esto No creas que olvidé tu tarea Tenemos que hacerla No, tampoco lo olvidé Pero una compañera de clases Denise Ya la hizo y me va a ayudar No tarda en llegar Ah Bien Debe ser ella Llegó Veamos quién es Hola Hola, bienvenida ¿Qué tal? Perdón, yo ¿Acaso llegué en un mal momento? No No, no Claro que no Este es nuestro día a día Desde que llegó el bebé Pero dudo que lo sepas tú Ya que eres otra bebé Ya, ¿para qué? Perdón, me poseyó mi madre Hola Ali Deberíamos empezar No tenemos mucho tiempo Cierto Pasa adelante Déjame limpiar un poco Bueno, que les vaya bien Tú ven conmigo, príncipe Pero qué chica tan tonta ¿Puedes creerlo? Denise Siempre he odiado los nombres que son unisex Tampoco te agradó, ¿verdad? Lo sé A mí tampoco Ali, deberíamos empezar No tenemos mucho tiempo ¿Cuántos años tiene esa chica para que hable así? Dime, ¿quién habla de esa manera? Ali, no deberías apagarlo No creo que podamos estudiar de esa manera Tienes razón Lo siento Creo que oí al bebé llorar Le subiré el volumen un momento Ella le enseñará a Miali No sé cómo dibujar Ni hablar ¿Sabes? Mejor lo apago No sé cómo dibujar 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 Gracias por ver el video.